Sergio, ¿cómo estás? Hola, banda, ¿cómo están? ¿Cómo están? Es un evento muy importante, ¿no? Que lo une y hacer conciencia que es lo más importante. Muy importante, me parece realmente importante justamente lo que acabas de decir. El poder generar conciencia a través de este tipo de conferencias, de los medios de comunicación, del Game Pride, de todo lo que hacen, para cuidar, defender los derechos de las personas, de las minorías, que ya no son minorías, yo veo que cada vez son mucho más, pero creo que tenemos que ser respetuosos de la inclusión, de los valores de cada una de las personas y respetarlos. Entonces, como se los dije, que vean en mí un amigo, un aliado también, para poder ser la voz de muchos de ellos. Me parece, con un gran compromiso que me vuelvan a nombrar embajador, porque hace dos años me nombraron rey de la comunidad y ahorita embajador nuevamente, creo que les funcionó bien y que aquí estamos trabajando justamente por los derechos de la comunidad. Sergio, ¿qué mensaje le mandas tú como...? ¿Qué es la relación laboral con Kimberly, Sergio? Pues ahorita le dije a ver si me firmaba, no me quiere firmar todavía. Ya la estoy convenciendo. ¿Sabes qué pasa? No soy representante, yo hago negocios. Si a mí me sale algo, alguna cosa para darle negocio a Kimberly, por supuesto que la voy a buscar, pero no soy representante. Ya lo expliqué, pero si llego a conseguir alguna marca, alguna cosa, donde nos convenga a todos, por supuesto. Pero tienes una decisión entonces para ella, para quizá... Claro, yo tengo... A ver, yo soy empresario, yo hago negocios. Con ella, contigo, con quien tenga yo oportunidad de hacer negocios, de repente dicen que soy oportunista, busqué ahí la definición y es quien aprovecha las oportunidades. Y si eso es ser oportunista, yo no sé por qué le molesta a la gente que tenga, que vea yo oportunidades y haga dinero. O sea, pero... Aprovecho las oportunidades, pero no hay nadie hasta ahorita que se presente en la cámara y diga que lo he... que les hice fraude o que le robé. Claro. Soy un tiburón. Pero por eso, ¿quién? ¿Quién y cuándo? O sea, podrán decir quién. Hasta ahorita no hay nadie que diga que yo le debo un centavo. Llevo 40 años de empresario. Y a ver, a mí me avalan, y se los he dicho, me avalan... Estrellas Internacionales como productor, como empresario. O sea, Lana del Rey, David Guetta, este... No sé, Enrique Iglesias, Shakira, Bob Dylan. O sea, por favor. O sea, productor de Solo para Mujeres, de Siete, de Garibaldi, de Genero Empleos, Trabajo. Y dicen, y dicen, y dicen, porque a la gente le molesta, le pesa, que vea oportunidades que otros no ven. Pero no hay nadie que pueda decir que lo sepa. Sergio, justamente fue en el suelo donde se dio a conocer esta carta. Y pues, dijiste que eran, pues, estúpidos por haber dado a conocer a los que no estaban ni mebretados y todo eso. Pero realmente la carta, bueno, esta vez Wendy dice que sí es esa lo que realmente... A ver, por eso, a ver, de Wendy, bueno, porque Wendy no sabe o no conoce mucho. El otro baboso que la aconseja, que dice que tiene experiencia, pues está igual o peor. ¿Cuál es el baboso? Poncho, ¿no? Pues Poncho. O sea, dice, con mi experiencia. ¿Cuál experiencia? O sea, la única experiencia que tiene es que cobra un 5% de unas pastelerías por decir que son suyas. ¿Qué ha hecho como empresario? ¿Qué ha hecho como productor? ¿Qué ha hecho como representante? Nada. O sea, como para decir mi experiencia. Eso que enseñaron ahí se llama un machote. Es un machote. Ni siquiera es contrato. No es contrato. No viene mebretada. No es una carta que está en presa. Está hecha en computadora. No tiene ningún elemento. O sea, todo eso. Y además, si se ponen a leerla o la tienen ahí al final, quien expone o enseña esta carta quedan como unos estúpidos. Perdón que se los diga. Sean comunicadores, sea quien sea. Porque dicen, esto está. Ahí a la voz. Sí, ahí se llaman cartas machote. Que se mandan, se negocian, se ve. Y hasta abajo, si la vuelven a leer, dice perfectamente. Una vez autorizado por mí. Podrá decir todo eso. Suponiendo sin conceder. Que se mandó. Se manda, se negocia. Suponiendo sin conceder. Y ahí dice al final que puedo hacer esto, puedo negociar, puedo ver de acuerdo a marcas comerciales. Y hasta abajo dice, con previa autorización mía. O sea, nada más con eso que dice hasta abajo, es, yo podría hacer, traer y decir, oye, aquí hay este negocio, aquí hay esto. Si ella no lo autoriza, abajo dice y lo lee. Y lo que me llama la atención es que nadie tiene tantito dos centímetros de congruencia o de decir, Ah, mira, pues ahí dice que si no está autorizado por ella, pues podría estar firmada la carta, pero es una carta compromiso. No está membretada por mi empresa, no es, o sea, y la exponen, pues quedan como unos imbéciles. Es lo único que les puedo decir. ¿De dónde salió? Está apócrita porque no es oficial y no es legal. No es oficial. ¿Pero si es lo que tú pides en los contratos? No está firmada. Si es lo que tú pides en los contratos. Ese no es un contrato, un contrato tiene cláusulas. O sea, empecemos a hablar con términos correctos. No es un contrato, es una carta compromiso donde tú autorizas a que se hagan ciertas cosas. Una carta compromiso, oye, no, quítale. Ahora, las cartas que tengo firmadas por Wendy y por Joel son muy parecidas, nada más que está membretada por Joel, por su empresa. Están membretadas, yo tengo las cartas. Y es específicamente, dice, para tal proyecto. Es la única diferencia. Pero me autorizan, y eso lo pueden preguntar. ¿Quién cobró? Mi empresa cobró. Yo cobré. Pero para yo haber podido cobrar, necesité una autorización de parte de Joel y de parte... Y efectiva. Pero es que a mí no me firmó Wendy, a mí me firmó Carmen, Carmelo. O Carmen, o como le... O sea... Es un hombre de pila, claro. Sí, está firmado el documento, yo lo tengo, eso no lo expongo. Ahí está, está mi embretada, pero pueden averiguar con las marcas que yo traje quién cobró. Yo, mi empresa cobró y mi empresa les pagó. Porque eso es lo correcto. Claro, claro que las tengo, claro que las tengo. Pero las cartas tendrías secrecía por... No, no tienen secrecía. Un contrato tiene secrecía. Porque ahí dice que... Pero la carta compromiso no tiene secrecía, yo las tengo firmadas por Joel y por Wendy. Están firmadas y además están los contratos que hice con su jurídico, donde yo cobro, donde yo les pago. Tengo los recibos o las facturas que me dieron ellos y yo les pagué. O sea, no hay nada. Tengo el WhatsApp donde Joel me dice, gracias, salió todo estupendamente bien. Hicimos las campañas. Yo estaba al pendiente de las campañas porque es mi compromiso. Porque lo tengo que hacer con el artista y también lo tengo que hacer con la marca. Y las tengo. Están firmadas por ellos. Pero en el caso de Poncho ya se terminó esa amistad. Siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. A ver, no puede haber... No hay una amistad cuando una persona es traicionera. Cuando una persona habla mal de ti a tus espaldas. No hay amistad. O sea, yo no puedo tener amistad con alguien que esconde el bullying con carrilla. O sea, y quien quiere utilizar la carrilla y el bullying para tener rating y para tener likes y para tener views. Y lo hace con su mamá. Lo hace con su... O sea, quiere utilizarme. A mí yo no lo voy a permitir. A mí no me gusta engañar a la gente. Vamos a hacer ruido y luego... No, no, no. Yo soy muy respetuoso, soy muy frontal y yo no juego con eso. Yo no juego con eso. ¿Qué es la relación con el Team Infierno? El Team Infierno no tiene nada que ver. Poncho siempre que se siente acorralado mete al Team Infierno. Pasó dentro de la casa. Yo tenía un tema personal con él y metió al Team Infierno. El Team Infierno son mis compañeros. Los adoro, los quiero. Tuvimos grandes experiencias. Pero nada más. Y Poncho mete al Team Infierno. No tiene nada que ver con el Team Infierno. ¿Estás hecho todo desde Televisa? ¿O por qué fuiste a venir? Ya eso, ya es historia hermosa. ¿De qué medio eres? México, México. Ah, ya, ya está. Oye, Sergio. ¿La seguridad? ¿A qué se trata? ¿Estás amenazado? ¿Ya me vieron en la presentación? No, es que veo más seguridad allá. No. Por eso digo, estás amenazado. No, los señores... ¿Los señores los mandó alguien? Sí, sí. ¿Trabajan en el lugar? No, no. Diga, ya pide. ¿Me espantaron? No, yo no. Yo nunca he tenido seguridad. Yo no necesito seguridad. Sergio, pero... Pero sí se ve medio raro, ¿verdad? No, claro. No, yo creo que están apoyando el evento, pero no trabajan conmigo. Sergio, pero ¿no crees que es un poquito... Digo, obviamente tú eres una persona muy respetuosa y siempre se te ha respetado. Pero es que sí, digas que...